Hola amiga ¿No es que me tardé? No, no, la espera se me hizo terna Pero no te preocupes, gracias por venir Qué bueno que Lucy llegó Porque yo la verdad no estoy acostumbrada A este tipo de negradas en lugares públicos Sinceramente me quería ir volando De este lugar porque Te tuve que llamar del baño Imagínate lo que fue, un horror ¿Pero por qué el baño te estabas escondiendo o qué? Me estaba escondiendo, obviamente la mina me quiso Me tiró con una copa, me tiró agua, me quería pegar No es para menos, Sandra Con tanto chisme que la armaste Era para que te hubiera puesto una c*** No puedo creer como una mujer Pueda juzgar a las mujeres En general por su estado marital O sea, si están casadas o si están solteras Yo conozco muchas mujeres casadas Que no están felices Y no porque las mujeres Que somos solteras o madres solteras Nos estén hablando con ese desprecio Yo le ofrecí por teléfono primero Tengo que ofrecerte una disculpa Por meterme con tu familia Y después cuando se sentó le dije Quiero pedirte unas disculpas Porque realmente entre nosotras Tenemos que respetarnos nuestros espacios interiores Y tenemos que tratar de aprender a convivir en paz Porque tenemos en armonía Porque tenemos muchas cosas en común La verdad es que yo tuve miedo por mi vida Esa pandillera tenía una cara de loca De serial killer Que no se podía creer Estaba sacada Y quiero pedirte una disculpa Por haber llamado a tu cuñada Por haber molestado a tu familia Para querer saber cosas de vos Te tengo que pedir disculpas Cuando ella no me la aceptó Cuando me dijo A mí y ni a mi familia Quiere tener tu disculpa Porque nosotros no necesitamos de vos Y no queremos saber nada de Sandra Vidal Y no nos importa Sandra Vidal Y la verdad es que La familia Rivera no quiere relacionarse Con Sandra Vidal Ahí cuando ella me dijo eso Yo le dije No hay problema Yo estoy durmiendo ahora tranquila Porque yo hice Para mí lo que yo debía hacer Para mí Si vos no me aceptabas la disculpa Ese no es mi responsabilidad Chanchita Te escapaste del corral Vuelvete Me empezó a decir Sinceramente ¿Qué tenés contra las gordas? Las gordas Yo no tengo nada en contra de las gordas Y además Las modelos gordas son tan lindas Como las modelos flacas O sea, ¿qué tiene que ver lo de gordas? O sea, todo eso La escuché Como para que se desahogue Y dejé que me insultara Y dejé que me atacara Porque sentí que ella necesitaba desahogarse Lo quería hacer por Mayeli Entonces ahora vino ella con todas las lanzas Pero a diferencia de mí Ella me tiró cosas Me tiró una copa La rompió en el piso Yo estuve así de chiquito A punto de empezar ¿Por qué te paraste? ¿Por qué te paraste? Porque estuve a punto de empezar A insultarla a ella Yo también Cuando ella me empezó a decir Que ella no me veía feliz Porque yo soy madre soltera Como decís ¿Por qué vas a prejuzgar A una mujer por el estado marital? Estás casada Sos feliz No estás casada Somos infelices ¿Quién se cree esta piturra Que me va a venir a criticar Todo el tiempo Mientras estaba enfrente mío Pero ¿de dónde apareció Una pelotudez semejante? Mira Después de que yo le ofrecí Mi disculpa sincera de corazón Me sentí calma Tranquila La estaba escuchando Y ella estaba histérica Primero dijo que no quería tomar algo Después agarró Y dijo Sí quiero agua Y estaba así pobrecita Así temblando Temblando Sipiéndose la agua Entonces ahí dije Esta mujer tiene algo Y lo que realmente tenía era Ella nunca tuvo la sinceridad De venir a acercarse a mí Para aceptar una disculpa Para establecer un vínculo adulto Como lo que yo le estaba ofreciendo Entonces yo ya no me quiero exponer A esta mujer Es que ya no aguanto más El problema con esta viejita arrugada Me está matando Necesito desahogarme A ver si así me calmo un poco ¿Dónde está Lupe? ¿Dónde está Lupe? ¿Dónde los pichos? ¿Dónde está Lupe? Lupe ya Ya, ya, ya Ya valió madre el pedo con esta pichos Ya Ya Ya, no, no Estaba bien preocupada por ti ¿Qué pasó? Es que Sandra ya Ya no No, esa vieja no tiene remedio No tiene remedio Está loca No entiende Me insulta Me humilla Me hace lo que le dé a su gana Y ella quiere que yo esté como mensa Como que yo esté como mensa Escuchándola Y ella quería que yo llegara ahí Y que le di que Ay, perdón Sí, te perdono Y ya Espérame Déjala, vieja No, no, no Sit out Siente, siente, siente ¿Qué pasó? O sea, que Llegué Llegué, llegué Llegué a la cena La comida que me invitó Que para platicar conmigo Y que no sé qué Que quería hablar conmigo Yo pensé que la señora Humildemente me hubiera Pedido una disculpa Por todas las cosas que me dijo Que me dijo gorda Que me dijo fea Que me dijo Eh En primer lugar Gorda no estás Estás bien guapa Bien hermosa Y Y me vale madre Lo que diga Quien diga lo que diga Al regresar Enrica Famosa latina Si le vas a dar La chica Que se merece Le tiene que ser El puto bien sentado Sí, porque ha hablado mucho Ha hablado mucho Cuando una persona No tiene intención De tener Armonía Mejor dejarla ir